Hola, bienvenido a un nuevo video de moda wow. Hoy te hablaremos sobre los secretos de la raza Pugh. Los Pugh son perros originados de China, donde se cree que fueron criados por la nobleza para ser sus compañías y protectores. Estos perros tienen un cuerpo compacto y musculoso, y suelen ser muy tranquilos y amables. Aunque pueden ser un poco tercos a veces, son muy inteligentes y aprenden rápidamente, lo que los hace ideales para competencias de agilidad y obediencia. Otro secreto de los Pugh es que son muy resistentes y pueden tolerar el frío y el calor con facilidad. Sin embargo, debido a su cara aplanada, pueden tener problemas respiratorios y es importante asegurarse de que no hagan demasiado ejercicio en condiciones extremas. Además, es importante cepillar regularmente a los Pugh para evitar que se enrede su pelo y que formen pelotitas. También es importante cuidar sus ojos, ya que son propensos a problemas oculares como el síndrome del ojo húmedo. Aunque los Pugh son perros pequeños, tienen una gran personalidad y les encanta jugar y pasar tiempo con sus dueños. Son muy buenos compañeros para personas mayores o solitarias y suelen ser muy leales y afectuosos. Uno de los secretos mejor guardados de la raza Pugh es que, a pesar de su pequeño tamaño, son muy fuertes y pueden soportar mucho más de lo que podrías pensar. Su fuerza y determinación los han llevado a ser utilizados como perros de terapia y servicio, y también han sido utilizados como perros de trabajo en el pasado. También son conocidos por su gran capacidad de adaptación a diferentes entornos y situaciones. Pueden ser perros de apartamento o de casa con jardín, y se adaptan bien a la vida en la ciudad o en el campo. También son muy buenos viajeros y les encanta acompañar a sus dueños en sus aventuras. Son una raza de perro maravillosa para tener como compañía y amigo, aunque pueden requerir de un poco más de cuidado debido a sus necesidades especiales, su personalidad divertida y su lealtad que hacen que valga la pena el esfuerzo. Otro secreto de esta raza es que son perros muy versátiles y pueden desempeñar distintos roles en la familia. Pueden ser perros de compañía, de juego, de terapia, de trabajo, entre otros. Esto se debe a que son muy afectuosos y leales, y se adaptan fácilmente a las necesidades de sus dueños. Aunque son perros muy tranquilos y no suelen largar demasiado, son muy buenos vigilantes que pueden alertar a sus dueños de la presencia de extraños o de cualquier situación peligrosa. Por último, esta raza de perros son muy buenos para la cría. Aunque no son muy productivos en términos de cantidad de cachorros, suelen tener camadas pequeñas y los cachorros son muy saludables y fuertes. Además, suelen ser muy buenos padres y cuidan muy bien de sus cachorros. Esperamos que te haya sido de mucha utilidad este vídeo. Recuerda que cualquier duda que tengas sobre tu perrito, estamos para ayudarte y resolver todas tus preguntas. Ahora, ¿quieres convertirte en un dueño de perros más experimentado y ayudar a tu perrito a ser más feliz y saludable? Visita nuestra página web ya mismo y adquiere nuestro curso de entrenamiento y cuidado para perros. Con nuestro curso aprenderás técnicas probadas para entrenar a tu perro y resolver problemas comunes de comportamiento. Haz clic en el enlace de la descripción del vídeo para obtener más información y acceder a nuestro curso ahora.